Producciones Milú SCJ Real de Minas, Sacualpan, Estado de México Con mucho respeto, amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan, Estado de México y todas sus comunidades. Vídeo cultural y turístico sin afán de lucro Un hermoso pueblo con encanto Bienvenidos ¿Cómo quieres que te deje sin siquiera preguntarme lo que hay en mi corazón? ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Si hay cosas inolvidables, momentos inarrancables, hay historia y hay amor Recapacita y comprende que si yo he tenido errores no es para decir adiós Hay cosas que entre los dos son imborrables El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café Las tardes en que la lluvia nos acosaba Con una sola sombrilla uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Hay cosas que entre los dos son imborrables El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café Las tardes en que la lluvia nos acosaba Con una sola sombrilla uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Sacualpan Estado de México Activa la campanita y dale like para que más gente los vea Si te gustó este video compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Sacualpan a todo el mundo Sacualpan los espera con los brazos abiertos Dios los bendiga a todos Producciones Milú SCJ Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video